Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Ay, báilame esta bomba y hasta la madrugada Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba y al golpe calina Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Ay, dale, dale golpe, repícame el cumbia Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba, repícame el ojo Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Cuídame, dale, corte y hasta la madrugada Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Ay, dame, dame bomba y hasta la madrugada Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba y repícame el ojo Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Cuídame, dale, dale, golpe, ay, golpe calina Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba y hasta la madrugada Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Cuídame, dale, dale, golpe, ay, golpe calina Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba y repícame el ojo Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Pídame, dale, dale, golpe, ay, golpe calina Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Repícame la bomba y repícame el ojo Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá Mamá, cuídame a Belén, cuídame a Belén mamá